Hoy os voy a mostrar unas imágenes espectaculares de lo que parece ser un planeta extraterrestre. No obstante, son imágenes de nuestro planeta Tierra. Como podéis ver a continuación, es un bosque sumergido. Con más de 12 metros de altura, el nivel del agua, este paisaje se puede encontrar, se puede encontrar en un sitio bastante insospechado. De hecho, este lugar es el Grunersee en Austria. Es una especie de parque surrealista bajo el agua. De hecho, durante el verano, en este parque, que pasa de ser un parque seco a ser un parque lleno de agua, se pueden ver incluso árboles, se pueden ver peces, es decir, es como si el parque estuviera exactamente igual que siempre, pero lleno de agua. Los árboles han conseguido adaptarse a estar un mes sumergidos en agua y consiguen sobrevivir. Así que todo aquel que quiera practicar buceo y tener una experiencia única en el mundo, que sepáis que es en este lugar donde se encuentra uno de los pocos, por no decir, el único parque sumergido de estas características del mundo. Se encontraron una gran variedad de peces, como ya he dicho. Las imágenes parece que están tomadas sobre tierra firme, pero en realidad están bajo el agua. Y estas imágenes fueron tomadas en la provincia austriaca de Estiria Sur. Durante el verano y finales de invierno, el lago aumenta sorprendentemente su volumen. Así que, en la mayoría de las ocasiones, la altura del agua, el volumen, llega a 12 metros. Muchas personas se sorprenden de que en Austria haya una maravilla natural de esta índole. Pero no solamente encontramos maravillas naturales en América Central. Tenemos que tener los ojos muy bien abiertos porque en otros lugares, como Austria, si buscamos bien, podremos encontrar grandes secretos. En este caso, un parque intacto, sumergido bajo el agua, que ofrece uno de los espectáculos más impresionantes del mundo. ¡Suscríbete al canal!